hola vamos a continuar con más anime polleces y estoy regular de la garganta así que eso es bueno porque como ya digo no hay que hablar nada en este juego es mentira porque no están todos los diálogos dobla oscopón que así no tendría que leer nada pero he continuado jugando un poquito por mi cuenta he llegado hasta el final del primer mundo este y la verdad es que no sé por qué pensaba que se podía jugar con cuatro miembros en el equipo eventualmente creo que va a ser solamente a tres y eso limita bastante las cosas el potencial de estratégico y todo eso las misiones han sido un poquito iguales todo el rato por lo menos en el primer capítulo ya veremos cuando avance un poco más por mi cuenta tampoco podía jugar muchísimo pero por suerte está en el game pass porque me parece que si no tiene mucha más profundidad después del juego no voy a no va a ser un juego que vas a poder decir ah pues rejugarlo se hace interesante o no sé no sé si va a tener mucha vida esto después de pasarse la historia pero bueno ah otra cosa más sé que lo digo todas las semanas pero creo que ya he podido arreglar el balance de blancos en la puñetera cámara el caso es que la última vez lo dejé en automático sin darme cuenta y entonces por eso se cambiaba luego cada vez como le salía de los huevos pero ahora ya sí que definitivamente no va a volver a pasar a que no y puede o puede que no no esté tan rosado pero vale el caso es que por lo que he jugado yo después en el juego no han profundizado mucho más a ver si me lo paso eventualmente si hay algo más interesante después diré oye pues mira el juego mejora pero por ahora el primer capítulo es bastante todo igual por cierto tenemos que hablar vamos a hablar no sé qué de panzer y oracle que definitivamente la rescatamos la última o día y me acuerdo de ello esta parte no está doblada maravilloso un segundo madre mía llevo un par de días así con la garganta que va que viene y no señorita lina muchas gracias por salvarnos imposible puedes tutearme las formalidades no son lo que aprender a leer encanta de conocerte me hago futaba sakura debería darte las gracias capitana erina por salvarme así que gracias sí no recuerdo lo que ocurrió el otro día salvamos a estas dos pero ah sí descubrimos el maravilloso y mágico poder de la bandera pero qué no estabas bien hace un minuto esta clase de conversaciones me estresan vale no subestimes la ansiedad de alguien que vivía aislada no voy a poder hoy aunque me siento mucho mejor ahora que estamos aquí es igualito al leblanc hasta tiene anime y a mona no somos parte del mobiliario creo aparte nosotros nos íbamos acostúmbrate que no se toques de tos siempre mola que si no soy yo se te han empañado a las gafas o qué pero el precio es asombroso los dos sois monísimos es como si ambos estuvieran diseñados para ser mascota tú también señorita me has dicho que soy monísimo jaja bueno encantado de conoceros a ni futaba es todo un alivio conseguir unos aliados tan fuertes para nuestra causa lo primero es lo primero sugiero que colaboremos para salvar a nuestros amigos vuestros amigos que más da nada sobre eso cómo deberíamos organizar el equipo ah sí puñetero gato me parece genial que el equipo tenga más integrantes pero no tenemos que decidir dónde va cada uno en el combate ciñámonos a los que tenemos organizarlo vosotros vayamos todos a una por amor de dios como tenéis que haber hecho en el juego normal también no sois diez o doce pues tirar todos al bollo al turrón vayamos en trope el no recomiendo una formación tan grande para la misión que tenemos entre manos tú te callas hay muy pocos escondites en la zona recomendaría lo sumo tres miembros en el equipo cuatro por lo menos y en xcom no sé jugar si no tengo por lo menos a seis qué es esto quien diga ya podemos llevar a diez a la vez me estáis limitando mucho hay muy pocos escondites en la zona recomendaría sí tres miembros no sé para qué lo vuelvo a leer para que me vuelva a decir lo mismo y siga siendo lo peor mario rpg ya pero por lo menos el mario rpg tiene bueno el juego este también tiene buena música cuando estás combatiendo pero no tiene ajeno así que descanso mi argumento esta de esa forma será que cae en el frente podemos cambiarlo por otro miembro y si vamos todos juntos pues paramos las balas con el cuerpo y no cae nadie anda será como pasarle el reloj al siguiente bien pues tres al frente y el resto a mirar como lo ves anime no me parece bien de hecho me niego enérgicamente pero mi opinión como siempre no cuenta nada en estos juegos genial démosle donde les duele con un equipo de ataque con un equipo de ataque y acabemos con este conflicto de forma más eficaz vamos de tres en tres porque sí sabes que molaría que ya que esto tiene estética así en plan fantasía medieval raro barra resistencia o sea tener que hacer algo como en a lo mejor el xcom cómo se llamaba el el que era spin off joder el que podía llevar alienígenas y las cosas esas a lo mejor tener un mapa y poder enviar un grupo de tres a un lado otro grupo de tres a otro lado para que se busquen la excusa de que no podamos ir 300 a la vez no sé no más más que pues vamos de tres en tres yo qué sé como en los malos de las películas de kung fu vamos de uno en uno no sé por qué por fin se ha presentado una estrategia en condiciones para rebelión nos lo debo a vosotros lados en el fantasma tener que la limitación sea repartirte ahí a la gente a qué misiones quieres que vaya y por eso no pueden ir a otras a la vez o algo así no sé ojalá dejaré que vuestro líder decida exactamente a quién quiere llevar la batalla no tengo voz ninguna por cierto voy equipada para asistiros desde la retaguardia sí quedarse mirando también no soy de las que se manchan las manos luchando pero puedo llevarse analizando a los enemigos y guiándolos lo de analizar ni siquiera lo he llegado a probar no sé si existe a mí me encanta estar en primera línea de fuego nací para este tipo de acción por cierto no va a hacer falta analizar mucho porque yo por ahora he visto tres tipos de enemigos eso es todo eso es todo eso es todo amigos no me extraña que no hayan metido las debilidades elementales es que no he visto nada más que de verdad tres tipos de enemigos creo recordar a mí me encanta estar en primera línea de fuego la di para este tipo de acción puede que no tenga mucho aguante ahora mismo pero carmen puede chicharrar lo que sea fantástico haré todo lo posible por seguiros el ritmo sigamos con la buena racha anime y morgana también hola que estoy aquí me estoy enseñando a propósitos han vuelto a hacer la coña de antes no lo había pillado perdón sí te pareces a los bichos esos de eso iba esta conversación eh fantástico lo a una cosa equipamos a an y a y a futaba hola no sé por qué he venido aquí fusioné personas pero me quedé con sólo una persona verdad y si no es lo más inteligente que he podido hacer pero vale quería entrar a la tienda oye espérate vale un momento un momento que no me han dado que no es misión de pelear perdona que no me han dado todavía estas dos vale uniros a mí entonces porque hemos hablado de cómo os uníais a mí si no os habéis unido a mí de verdad es que me despistáis de verdad pretendes desatar una guerra contra ellos porque esto no está doblado es planeado no recurrir a la violencia igual podemos dialogar o llegar a un acuerdo de verdad piensas que están dispuestos que van a estar dispuestos a escucharnos si fuera tan fácil no estaríamos en estas bueno porque no lo intentamos no se me dan nada mal las negociaciones vamos a dar un paseo vale quiero que veáis el estado de este país y cómo nos tratan con vuestros propios ojos bueno no me apetece es que ya me he quitado los zapatos he estado dando vueltas al asunto y creo que deberíamos ir será de gran ayuda aprender todo lo posible pues para qué me preguntáis totalmente igual encontramos una forma de ayudar parece que todos estamos de acuerdo por qué no nos deja por qué no nos dejamos llevar anime no hacemos otra cosa cuando cuando el de verdad el protagonista vuelva a su ciudad natal cualquiera que sea y no tenga el grupo este para decirle lo que hacer no sé si va a saber atarse los cordones el solo sin que le guíen todos sus pasos gracias me ha hecho mucho que digáis esto ya bueno conmigo no contáis oye seguro que podemos salir sin correr peligro y venga ya no pasa nada si ocurre algo yo te protegeré además me parece una pérdida de tiempo esperar de los acusados a que me llegue más información venga ya hemos tomado una decisión así que en marcha sí tomar sí decisión sí ya ah vale esto es importante las misiones aparecerán en determinados momentos de la historia intenta realizarlas siempre que están disponibles para conseguir recompensas varias como pc y personas son las unidades desplegadas al inicio de combate pueden participar las misiones forma grupos bla 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 acéptalas en la por qué leo esto básicamente la coña a me obligan a hacer la primera misión vale no me acordaba yo de esto las misiones te dan estoy ligeramente encima pero bueno a futaba le dan 20 pcs también le dan 20 no pt perdón no 20 pcs 20 puntos de pcs de pun... vale esto es raro consigue pc 20 pt consigue 20 puntos de puntos de como los pc que eran eran puntos de de habilidad o algo así no entonces consigues 20 puntos de puntos tiene pt y luego pc a la vez pero vale sí lo que quería decir con todo esto es que estas misiones son buenas para hacer porque son más desafíos que otra cosa aparte que te dan buenas recompensas aparte si haces todas en un capítulo te dan una posible fusión nueva o sea que lo de hacer ya no te dan misiones de hacer ciertas fusiones ahora te dan misiones de ves por ahí hacer el monger y luego ya te damos una persona así eso pero básicamente son eso las recompensas de hacer las misiones eventualmente es una una fusión nueva muy bien tenemos el proceso del próximo movimiento del enemigo ahora mismo está invocando a la inmensa mayoría del ejército de maría en el castillo y estas misiones la verdad es que son 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 más puzzle que otra cosa tienes que hacer las cosas bastante como quiere el juego que las hagas es la parte más interesante del juego este la verdad aunque también es un poco chafante porque estás ahí vamos a avanzar en la historia no sé qué no tienes que resolver un sudoku de estos no tío que a lo mejor estaba pasando algo y me cortan el rollo pero bueno aunque creo que se pueden hacer cuando quieras pero la recompensa es demasiado buena los puntos de habilidad son valiosos genial que se traen entre manos según por lo que vino hay ataques físicos claro que hay ataques físicos sí que hay ataques físicos aunque la verdad es que el único ataque físico que he visto de persona es una habilidad especial así que no sé si cuenta pero yo si suene tiene que estar no pueden no poner yo si suene que esté rotísimo genial que se traen ahora entre manos bueno antiguamente el ejército de maría y venía de vez en cuando a raptar ciudadanos en masa de hecho si no hay ataques físicos que se supone que es el ataque que hace la tipa esta erina con su persona o algo así claro eso de parte sana no es una habilidad física yo pensaba que sí no es elemental definitivamente pero no sé si empuja no no empuja es algo raro bueno antiguamente el ejército de maría y venía de vez en cuando a raptar ciudadanos en masa hasta ahora hemos ido a ciegas pero esta vez sabemos lo que se nos viene encima ¿qué hacen con la gente a la que capturan? ¿la meten en la cárcel? no voy a poder si tienen suerte la mayoría acaban siendo esclavizados pero esta vez quiero parar los pies al ejército de maría antes de que se los lleven un momento no me digas que pretendéis ir a la carga sin plan alguno a nosotros sí que nos van a acabar pillando como tengamos una buena estrategia vale seguro que tras la aparición de los ladrones fantasmas el ejército de maría está a verlas venir por lo lado ahora mismo todos sus soldados están en el castillo lo cual significa o lo que significa que podemos atacar antes de que tomen posiciones no estoy prestando cero atención así te lo digo pero no nos vamos a rejar demasiado hay mucho en juego esta podría ser ¿por qué estáis hablando tanto? podría ser nuestra última oportunidad y es una cosa que se va a repetir mucho en el juego hay mucho hay mucho bla bla es un persona es un persona que esperaba y si ni siquiera todos son excusas para no bailar ¿cuándo van a bailar? esta podría ser nuestra única oportunidad no podemos quedarnos de brazos cruzados a ver qué ocurre no me puedo esperar ya digo persona 5 cart necesitamos persona 5 cart y que cada 5 minutos se paren se bajen todos de los vehículos para ponerse a charlar sobre yo que sé así que a pesar del riesgo debo pediros vuestra ayuda ¿lucharéis junto a mí? eh... eh... sí viva la erina revolución esta no sé literalmente qué has dicho en los últimos 5 minutos eso es hora de cambiar las tornas me apunto al fin y al cabo tengo que vengarme después de la manipulación al que me sometieron jejejeje yo también quiero devolverte el favor por habernos salvado en gracia de todo corazón acabaremos con los escritos de marí juntos puntos suspensivos mirada intensa permitirme que os de un pequeño aviso antes de marcharos no os seré de ayuda en el combate no contaba con... no contaba contigo para nada no te preocupes tampoco esperábamos gran cosa de tu parte joder si le tenías que decirlo así en fin por lo menos intentaré conseguir ayuda si estáis en peligro ¿qué? ¿a quién piensas pedirle ayuda? pues... tú mejor quedate por ahí a lo mejor echando un ojo no te necesitaremos para nada más está bien ahora toca empezar... ¿por qué le llevamos a las misiones? toca empezar la misión primero nos colamos en el castillo de marí y luego atacamos por sorpresa esto es una misión secundaria optativa saldremos cuando estéis todos listos sé que no van a decir nada... nada... útil Anifutaba ahora pueden formar parte del equipo bueno es optativa pero es obligatoria esta misión podríamos usarlo de cebo es una buena estrategia vale bla 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 ahora puedes elegir a los miembros del grupo y lo que es más interesante que puede ocurrir esto puedes no llevar al prota pero también te voy a decir voy a llevar al prota maldita sea porque es el único tonto que le equipa a la persona así que tiene habilidades o sea tiene más vida y más PE ahora puedo hacer bastantes maeiga o geiga o como dios se llame que ya no me acuerdo eija ahora morgana es útil porque viento mueve a los enemigos de sitio y eso siempre es útil pero erina también es útil porque tiene lo de su habilidad especial de cuando ha cargado poder hacer el ataque que hace que se derribe todo el mundo lo cual está chetísimo ergo y tengo que llevar a An porque está obligado así que vamos para allá estas misiones de todas formas derrotan a todos los enemigos en dos turnos y eso es todo pero son misiones que están pensados para que tengas que utilizar eh tienes que utilizar esos dos turnos son misiones que están muy pegadas de requisitos lo cual los hace interesantes pero más diálogo reunir a todos los ciudadanos que encontréis y llevaros al castillo remover cielo y tierra si os asisten darles una paliza hasta dejarlos caer sin vida si entran en razón estoy deseando escuchar sus gritos jajaja jajaja jaja viva napoleon ya basta no saldréis más con la vuestra que parte de ladrones fantasma no has entendido dejar de declarar tus intenciones a la gente molaba más cuando íbamos por detrás y les quitábamos la máscara o a lo mejor les hacíamos ahí en plan en plan John Wick o algo así el cuello y a tomar por saco acabábamos antes vosotros eh de donde habéis salido maldita sea pedir más refuerzos eso te pasa por hablar ya sabes mejor que los equipos antes de que lleguen los refuerzos a por ellos equipo muy bien yo me encargo etc etcétera por qué persona por qué ups madre mía si el caso es que no me molesta mucho la garganta pero es hablar y eso alguna de estas voy a silenciar el micrófono para toser y no lo voy a volver a poner en marcha avisarme cuando eso ocurra que no ha ocurrido ahora pero ocurrirá solo tengo aquí solo tengo aquí ay dios no me digas que te podía haber personalizado las habilidades y no lo he hecho aquí lo bueno es que quema y quemar significa que a lo mejor se mueren aunque ahí ponga que no se van a morir pero que a lo mejor sí debido a esa calavera a ver qué haría el zorro hablando del zorro no me traigo al zorro a lo mejor sí que tenía que traído viento a esta situación a lo mejor la que sobra es la otra tengo eiga que es extremadamente caro esto sí que los mata garantizados sí que mueve pero solamente a una persona por cierto no puedo disparar a través de esto no a esos dos de arriba no me acuerdo de la estrategia de esta misión no os voy a mentir compré partes a una brillante eso es bueno vale gente con 50 de vida es igual a se mueren vale vale me acabo de acordar de que ocurre en esta misión así que vosotros dos os vais a morir casi seguro con este avi no se han muerto del todo pero deberían estar quemados a lo mejor se mueren ahora esto es una por ellos de todas maneras pero me gasta media barra de habilidad puedes hacerles una parte sana brillante y luego ya veremos ah he recuperado e hija es verdad porque antes no tenía no sé fijaros la habilidad de lo que estaba diciendo la habilidad de joker especial la que tiene la estrellita es una habilidad física o sea que supongo que habrá personas físicas pero ahora que lo pienso no me acuerdo vale esto me da por ellos es lo que necesitaba para la victoria y ahora pues otra vez porque me gustaría guardarme una hija para ahora después les provocaste amnesia eso que hace buena pregunta no tengo ni idea la mayoría de estados alterados no sé lo que hacen no sé sabía que iban a haber refuerzos aquí atrás por eso no me preocupa mucho por esto no sean muertos necesito que se muevan y se queden juntitos véase algo así lo que pasa es que no puedo evitar ver que los dos tontos que he pensado que están muertos no están muertos pero con un poco de suerte eiga solucionará mis problemas vaya que sí vale esta es la coña tienes que matar a todos en dos turnos incluido los refuerzos aunque no sé si matas a todos en el primer turno que a lo mejor se puede pero yo nunca lo he hecho dejan de venir pero bueno mira encárgate tú uno de vida le quedaba a cada uno en serio si hubiera fallado me hacen repetirlo pero no hay penalización por repetirlo lo único que tienes que repetirlo pero son misiones cortas y ya digo las recompensas son extremadamente buenas lo que sí que me gustaría es más personas porque dejar a la gente sin equipar personas no es una idea muy buena muy bien la operación ataque sorpresa pero si les hemos alertado a todos ha sido un exitazo por eso han venido refuerzos y casi la lían que alegría poder moverme y liberar la tensión acumulada podría repetir ya mismo ese traje de lates es de lo costual o tuyo y un poco sí la verdad que has dicho nada no he dicho nada vale no sé por qué te ofendes primero no es que tú hayas elegido venir con este traje el traje se materializó por sí mismo por el por la voluntad del del escritor del guionista pero a ver el traje un poco así sí que es o sea tú te has dado cuenta las cremalleras y eso no me puedo creer que hayáis ganado vuestros poderes no dejan de sorprenderme bueno no somos novatos especialmente o precisamente tenemos muchísimos combates a nuestras espaldas pero no de forma táctica siempre íbamos la verdad es que la estrategia que teníamos normalmente se acababa siendo pues mejidola a todo el mundo o el ataque más vasto que tú no cuál era espadas brillantes o algo de eso cuál es el ataque de de la persona está de luz que estaba chetísima de eh kagura no era kagura la persona técnicamente de marí de dlc que estaba más rota que na pues bueno eso que chetos al final flechas brillantes eso estaba más roto que todas las cosas eh ahora sí nunca había visto a nadie con tanta sed de sangre como ejército de maría hablando de marí maríe perdón aquí es maríe es la de mentira es la marí de descuento tenemos maríe en casa eh kaguya qué he dicho he dicho no sé qué he dicho aún así nunca había visto a nadie con tanta sed de sangre como el ejército de maríe esta vez hemos tenido suerte pero no tiene por qué ser así siempre no se puede negociar pacíficamente con su ejército esperaba la verdad es que este juego tuviera más pero con el potencial de que todo el mundo pueda tener personas secundarias esperaba que las personas que te pudieras equipar tuvieran más de una habilidad para hacer combinaciones para que el interés del juego sea bueno pues voy a farmear personas voy a hacer fusiones así que estén chulas y hacer combinaciones tácticas con más de tres miembros en el equipo la verdad es que se me queda un poco cojo el juego los juegos de estrategia estos necesitan poder tener mucha variedad en la estrategia para que sean longevos y no lo estoy viendo macho que lástima ahí tienes razón pero no es nadie más dispuesto a salvar a esta gente si las personas pudieran tener ya no te digo ocho cuatro habilidades cada una o algo así podrías hacer y cuatro miembros mínimo en el equipo podrías hacer cositas por eso depende de nosotros luchar por el cambio vamos allá devolvamos la paz a este país sí a todo con vosotros de nuestra parte podremos cambiar las cosas porque somos los protagonistas por eso por eso es tan importante que participe en una batalla así ok cuando me perseguían me costaba actuar por mi cuenta no te preocupes te seguiremos hasta el mismísimo infierno no lo digas tan alto o sea tú has visto que no hay más que ella y el otro tonto como personas normales entre comillas semi-humanas en este universo está claro que ella es importante y por lo tanto a lo mejor puede ser chunga no lo descartes aunque no lo creo y sabes por qué porque es mujer así de claro es más probable que sea chungo el otro pero ya hablaremos de eso cuando llegue la ocasión al menos eso es lo que ha dicho joker jeje gracias hay que vender figurina figurina figuritas de la tipa esta nueva que de verdad nunca me cuesta mucho acordarme de su nombre erina joder no sé por qué ya basta de chachara deberíamos volver al escondite no queremos tener que lidiar con los refuerzos totalmente retirado y rápido tú calla que a lo mejor eres malo todavía no lo tengo claro pero es probable ya tengo la ruta de escape por aquí madre mía va que se las pela eso es lo que me interesa 20 puntos de PCs 20 ordenadores personales ahora que has completado la misión una vez que has completado todas las misiones disponibles de un reino o sea de un capítulo desbloquearás la fusión de una persona especial que no puedes conseguir otro modo vale es lo que decía nuestra meta es conseguir a mara efectivamente vale ahora sí que tenemos un combate de verdad y ahora sí que puedo cambiarle la equipación al personal no aparte tengo aquí para esas habilidades y qué prefieres pero yo por ahora tengo una estrategia bastante bastante clara rango rango a casco porro todo al rango que le den al ataque más rango es más mejor porque la posibilidad de hacer combos es lo que te hace aquí y triunfar yo creo más que el ataque así que equiparte el arma esta y luego ya la tiraremos la otra la basura no sé si vale de nada quedarse las armas viejas creo que no la habitación terciopelo no he conseguido personas siempre entro aquí sin querer no sé por qué es que todavía me extraña que seas la venza y no se haya buscado la excusa todavía de volverte a hacer la personalidad partida e misiones está hecha la misión luego me irán dando más misiones obvio y va a hacer así habilidades 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 vale tú no puedes conseguir nada tú tampoco tú sí aji tiene rango o sea que seguramente te ponga agilado aparte tienes un huevo de puntos los aumentar el daño de aji no es ninguna tontería pongamos agilado pongamos recuperación de pe seguramente coja recuperación de pe y recuperación de ps para todo el mundo enseguida para curarme de forma pasiva pero más daño es más mejor y por un puñetero punto no puedo poner regeneración pasiva de puntos de vida pero es a la hora de hacer un ataque combinado es menos importante vale no sé si llegamos a ver las habilidades estas que se van activando solas cuando carga está activa aumenta el movimiento de una casilla interesante tú apoyo moral esto que de vez en cuando recupera puntos de vida vale pues recupérame también pe no tienes puntos pero pronto obviamente y aumenta el voltaje obviamente quiero estas pasivas lo antes posible tú no puedes hacer nada ah tu habilidad especial porque no recuerdo si lo vimos la otra vez o no si tú con carga derribas a los aliados a los enemigos que se me ha olvidado que era lo para lo que te cogí en la última pelea y no lo hice alcance es bueno siempre aumenta el movimiento un montón ok y tú ya estabas pues nada no tenemos nada más que hacer tírale en este que sea la venza también puede ser pero no le ponían personalidad creo no he buscado ninguna excusa para que no fuera la venza en el strikers te juro que lo he olvidado no aportaría mucho si no recuerdo nada ahí concluye mi informe eh están hablando bien no aporto como está el volumen porque el otro día pensaba que estaba bien pero estaba un poco bajo lo he subido un pelín ahora lo en la subida por curiosidad lo comprobé antes de la subida a youtube y digo voy a cambiarle un poco el audio le arreglé un poco el volumen lo subí porque estaba muy bajo no sería el pijo de las conversaciones no sé por qué ¿se oye las conversaciones? los adolescentes los adolescentes a ver se supone que yo tengo que estar más alto que el juego eso es lo normal pero no quiero estar mucho mucho más alto alto. Porque tampoco voy a ponerme a tapar las conversaciones. Es que lo voy a subir un poco más, porque estoy viendo la barra así de volumen del juego. En la mezcla del Open Bracaster, creo que aún lo podría subir un pelín más. Dejarme un segundo. Nah, lo subió una miaja, pero es por luego no tener que cambiar el volumen así después, ¿sabes? A ver, que si ya está hecho... Por cierto, nueva teoría, solo he avanzado en el juego hasta el final del capítulo 1, vamos. Ni siquiera he llegado a ver el capítulo 2. Creo que Toshiro a lo mejor no es el malo, pero el mundo este que se ha creado es alrededor de él. No es... Aunque a lo mejor es el malo también, de alguna forma. Pero creo que el mundo cognitivo es el mundo cognitivo de Toshiro. Y a lo mejor por eso no puede invocar a una persona, aunque a lo mejor eventualmente lo consigue también, no lo sé, pero bueno. Es la teoría por ahora. Lo que no sé entonces es quién es Erina. Tiene que ser alguien de su pasado, seguro. Pero ya veremos. Y a lo mejor que nos encuentras a la quest. Quizás encontremos un elemento importante en el camino. Hmm. Podemos decir, sin duda, que nunca siguen sinrophe. Nos deberíamos esperar a una mejor oportunidad. Esos son simplemente los factos. ¿Verdad realmente creer que simplemente no te escuchamos la primera vez? Es que sepamos, ¿no? Lo olvido que te hablas de ver cosas mi forma. Estoy ahí con ti mismo. No podemos simplemente dejar eso ahora mismo. Fecha, ¿sabes con ellos? Tenemos que ayudar a nuestros amigos, estamos acostumbrados, estamos acostumbrados. Y si te damos un rifle no puedes disparar a los enemigos. Yo digo por hacer algo, ¿sabes? Vale, rescatar a Haru y al rubio, pues vamos. Vale. Relevo, cuando me invoca en el cociente puedes cambiar con el relevo. Bueno, cambia automáticamente. El número de relojes que pueden realizarse según la dificultad, 3, 2 o 1 vez. ¡Ah! En dificultad despiadada puedes hacer un relevo. Pensaba que no podrías. En la dificultad segura puedes hacer lo que te saca los putos huevos. O sea, básicamente el juego jugado por ti yo creo. Vale. Cambio de grupo. Antes de nada. Por cierto. Pensaba yo que se podía jugar a 4 por eso. Porque yo en la interfaz alguna vez digo, me suena haber visto 4 iconos. Creo que era una misión de esta de tener que hacer que Toshiro llegue a algún punto del mapa. Lo peor del mundo, macho. Misiones de guía a un personaje de un lado a otro. Bueno, ni me voy a hacer tiene que venir. Por literalmente ser el único tonto con persona. De nuevo, la habilidad de Irina está bastante cheta. Pero no corres una mierda, también te voy a decir. Ann tiene bastantes P. Misión de escoltas y... Hostia, no tienes mucha vida. Tú tienes un huevo de vida, ¿por qué? La habilidad de quedar separado es que está muy cheta. Y el gato para empujar o Ann. Vamos a usar el gato, que había usado la otra antes. Además, el gato corre un huevo. En esta misión recuerdo que hace falta movilidad, así que tírales. Debemos pasar por aquí para entrar en la armería. Sin embargo, dudo que el cruzar sea sencillo. Estas son las plataformas... Estas... Están esas plataformas elevadas y las rutas de ataque son... Limitadas. Y si las escalamos, seguro que podríamos cruzar si las saltamos. ¿Escalar el qué? Gran idea. El enemigo le costará defenderte si nos situamos sobre ellos. Puedes alcanzar ternos elevados dándole a cosas para hacer cosas. Las unidades... En terno elevado. Resisten los ataques a distancia. Las unidades... Ah, coño, eso no me acordaba. Mira, es bueno haber leído esto. Cuando estoy arriba no me hacen... No me derriban. Y yo pensaba que sí que me derribaban. O sea que cuando estoy en terno elevado puedo hacer básicamente lo que me salga de los huevos. Eso a lo mejor podría haber cambiado alguna de las misiones sucesivas si me hubiera acordado de ese detalle. Un momento, ¿de verdad creéis que puedo controlar semejante circo yo solo? Bueno, la verdad es que no, chicos. No olvides echar una mano a Toshiro, ¿vale? Sin problema. Nosotros las riendas y aprendemos una ruta segura para Toshiro. Coge una pistola o algo, tío. Claro, estoy seguro de que vais a darlo todo para protegerme. Porque es así, ¿no? Se repite más que el ajo. Venga, chicos, las recuerdas de cuidar bien de él. Si matan a Toshiro es malo. Eso es todo. Las unidades de escolta no pueden atacar ni correr. O sea que no puede escalar y hacer muñeces por ahí arriba. Pero nosotros sí. Y eso es bueno. Vale, ¿qué haría el zorro? Por cierto, tú me vienes mal que estés aquí ya. Alejar a la gente siempre es una buena idea. Porque así no me vas a pillar. Garu, la verdad es que está chetillo. Tengo 56 dp, no está mal. Puedo hacerlo. Vale. Tú no te emociones. Ahora. Ataque normalito. O tal vez, si estuvieras un poco más cerca de tu vecino. Os podría hacer una jodienda buena. Técnicamente esto también hace a por ellos. Pero no te acercan. Me encantaría poder empujar a este ahí. O a este. Lo alejo demasiado. Por la gracia. Ah, se me había olvidado que tenemos la mecánica de triple ataque. Esto se puede hacer mejor. Ah, no le pego a los tres. ¿Eh? Porras. Mi otra idea era hacer esto por la gracia. Lanzar un enemigo hacia el otro enemigo. Sí. Sí, ¿sabes por qué? Porque Erina no ha atacado todavía. Y al estar fuera de cobertura el mamarracho este, ahora... Podemos hacerles la envolvente. Ahora sí a los tres. Lástima que hay un tonto que no se muere, pero... Lo acepto. Oye, ¿no puedes pegarle una colleja si está muerto? Perdona, quiero acabar el turno ahora. Qué manía del mando de Playstation poner que en la pantalla táctil se sepa cosas. Nada. Estamos perfectos. Pégale. A ver. Alguien tiene que irse por arriba, por cierto. Y creo que va a ser el prota. Probablemente. A estos tres tontos les podría pegar si pierdo un turno haciendo nada. La pregunta es... Gato. Alguien... Necesito que alguien se encargue de este tío. Es básicamente a donde quiero llegar. El protagonista no va a poder irse aún. A lo mejor el gato que corre más puede subir arriba. Yo voy a encargarme del tipo este. Porque... No le he atacado desde lejos. ¿Que hubiera sido más eficiente? No lo sé. Gato, tú tienes que subir arriba. Y estas escaleras tienen buena pinta. Pero necesito que te libres de este payaso. Y no se va a morir. La coña es que si los tres tipos de aquí abajo no se mueven, les puedo derribar a los tres con un solo disparo de erina. Así que puedo hacer Garu... Tiene que haber saltón toda atrás. Con la poca vida que tiene... No es mucha amenaza este tío de todas maneras. Tú cúbrete. Y perdamos un turno más tontamente. No os mováis, gracias. Si solo hubieras vuelto un pasito más para atrás... Hubiera sido todo de verdad de deporte. No os podré disparar a los cuatro de alguna forma, ¿no? Va a ser mucho. No, además, estás detrás de un barril. No puedo. Ni aunque quiera. ¿Qué podemos hacer en plan triple ataque? Si me voy aquí a los cielos... Técnicamente el triple ataque sigue funcionando. Pero solamente pillo a uno. No merece la pena. Cambio de planes. Un segundo. Ataque geométrico. Puedo hacer otro turno más. A ver... ¿A quién podemos pillar con nuestro querido ataque triangular? Esos dos tontos se mueren. La verdad es que no es ninguna tontería. Pero mi cobertura es... Cacota. Pero aquí es mejor. Y por cierto, tengo el voltaje lleno. Madre mía. No sé si voy a ir por arriba o por abajo, pero corro muy poco. Tío, Joker corría bien. ¿Qué está pasando? No puedo ver mis ataques de persona. Creo que tengo el voltaje cargado, por lo menos. Vale. Tu cobertura guay. Estoy en casa. Por cierto, no me he fijado. Ocho turnos. Vale. Vamos por el turno cuatro. Hay que matar a esa persona. Tú, 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 tú. Por cierto. 32 menos 8. Nagaru es barato. Y es que si Carlos de las coberturas está muy roto. Tú, no, tú no. Tú definitivamente no. Protagonista te llaman por ahí, macho. Que tardas mucho. Júntate al resto de gente, ¿o qué? Vale. Esto no se ha terminado como es normal. Por cierto, la bandera no me va a hacer falta por ahora. Seguramente utilice el ataque del prota. Obviamente iba a haber refuerzos. Y obviamente tenía que ser un tío de estos grandes. Ahora. Daño medio que derriba a los enemigos aunque estén a cubierto, ¿eh? Qué interesante. Ah, toma por saco. Que ese tío es muy cansino. Ah, pero si lo hubiera pensado bien. Podría haberle hecho un ataque triangular. Ataque triángulo. Por el poder del triángulo. Este sitio es el peor del mundo. Pero bueno, por lo menos pillo a uno de ellos, ¿no? El que me interesa matar es al grande. Un segundo. Antes de hacer esto. Antes de hacer esto. No llego por una casilla. Es que quería hacer una tontería muy entretenida. Que es pegarle. Es cuerpo a cuerpo. Pero a lo mejor no pasa nada. Un segundo. No, el gato está muy lejos también para hacer Garu. Ah, porras. Ni siquiera llego con el prota. De todas formas, no lo puedo hacer. Nada. Pensaba que podría haber hecho... Ah, derribar a uno o un enemigo o al otro. Que siempre es entretenido. De todas formas, no pasa nada. No pasa ni media. Porque acabo de caer que Erina está cargada. Puede hacer el ataque penetrante. Este. Sexual. De la pistolita. Pues jeje. Eh, así. Y ahora solamente por hacer la tontería. Ah, pero no. Porque me voy a quedar muy vendido. ¿Qué haría el zorro? No os vais a morir, eh. Aunque os lo pida, por favor. Y tampoco estamos en posición triangular. Técnicamente, sí. Si solamente hubiera un ángulo... Que me permitiera... Nah, de todas formas creo que voy a hacer la tontería. Porque por lo menos cojo una cobertura. Nah. Sí. Da igual, sí. Nos hemos cargado grande. Estos pequeños no van a hacer ni el huevo. Ahora, gato, no puedes bajar de aquí. Es el único problema. Te tendrías que dar una vuelta del copón. Pero, ea. Joker, te van a pegar, creo. Pero bueno. Acéptalo. Ah, por lo menos como estamos en semi-cobertura, no me derriban. ¿Vosotros queréis que os siga lanzando al uno contra el otro, eh? Ah, mira. Esto es lo que hace esta mujer. Curarnos ligeramente. ¿Quién quiere volver a hacer pinball? Pinball. Y ahora, nada más que para ti, toma una parte sana. Fantástico. Y ahora el gato hace un poco el imbécil. Porque la verdad es que no queda enemigos para matar. Pero yo que se campea. Y tú... Llega al objetivo. ¿Por qué siempre pasa esto? Realmente no se supone que haga falta matar a todos los enemigos. Sin embargo, creo que es una misión, eh. Sí. Sí que es una misión. Derrota a todos los enemigos. No es obligatorio. Misión 9. Vale. Pensaba que ponía turno 9 y digo, la he cagao. No la he cagao. Está hecho. Está hecho. Solo necesitábamos que el tipo este llegara al sitio de llegar. Y por Dios, dame personas. Que equipe a la gente. Ah, eso es lo que yo quería. Sobre todo Incubo. Bueno, pues ya... Eh, estás hablando. Gracias, gato. No. Not that I expected to, but I still haven't picked up their readings. I can imagine Mariah would have them guarding the deepest part of the armory. I'd say we have our work cut out for us. Allow me to lead the way. Your job is to protect me at all costs. Understood? Okay. Okay. We will. Even with Toshiro helping, we won't be able to avoid every single guard. Everybody, tread really lightly. Dejan repetir niveles para sacar la recompensa Si no me lo han explicado ya, me lo van a explicar Ahora sí Si no haces todas las misiones Puedes repetirlas, y si las haces Creo que aún así puedes repetir las misiones cuando quieras No he repetido ninguna por ahora Pero que yo sepa, puedo repetir las misiones Cuando quiera Aunque ya hayas sacado los tres beneficios Aunque no sé si las misiones te dan los beneficios Sí, ¿no? Supongo que será una persona Por completar la misión Y otra por los objetivos extra, ¿no? Hasta cuatro Supongo, tendría sentido Las unidades que no formaron parte del equipo inicial Del combate anterior Participaron en el siguiente O sea Lo que me está queriendo decir Es que la gente se bufa ligeramente Si tienen este brillo azul Que tiene Ana ahora mismo Por no haber participado en la misión anterior Eso es todo O sea, que mi interés es llevar a Ana Perdón Ay, ¿puedo equiparte aquí, por favor? No sé si puedo equipar a la gente A sus personas ahora mismo Menú preparación Vale, sí Personas Repartamos personas que es gratis ¿Quieres al caballo o quieres a esto, eh? Aquí lo más importante es ver Qué habilidades tienen Claro, solo tienen una habilidad cada una Porque no son resultados de fusión ¿Quién quiere a Incubo? Es el importante La verdad es que Vortice atrae a la gente Vortice es bueno Toma Frey Golpe de gracia Es una pasiva, me parece Pero no me acuerdo cómo mirarlo Aquí Aumenta el daño infligido A los objetivos derribados No es la más útil del mundo Que le den Sabes que quieres a Incubo Toma Incubo Y ahora sí Cambiar el grupo Morgana fuera Dentro O a lo mejor me dejo a Erina Me la guardo para la última Para la misión Estamos yendo a rescatar a estos dos No, habrá otra misión de bandera Tendría sentido que Erina vaya a la misión de la bandera ¿No? Pues ya está Excusas literalmente porque sí Vamos para allá ¿Y la misión es? Siete turnos Supera la fase nadie ha sido abatido Vale, derrotada a todos los enemigos en general ¿Sabes qué? Me acabo de dar cuenta que esta misma estructura de mapa Lo utiliza una misión de después Una de esas misiones optativas Reciclan los mapas Acabo de caer en la cuenta Lo de las cuatro torres esta Me sonaba Vale, primero ir a por el grandullón Y luego, pues ya veremos ¿Qué haría el zorro? ¿Esto me dan a por ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, si es gratis Aunque bueno, no es gratis que me cuesta bastante PE Pero bueno Ahora disparo normalito No estoy seguro porque eso me ha dado un turno extra ¿Merecería la pena gastar una IGA en este tío que es muy grande? He pensado que sí A lo mejor Si el golpe es crítico Y el ataque de Anne tiene más posibilidad de ser crítico o algo así A lo mejor no hubiera hecho falta que hubiera hecho Aiga Podría haber hecho Maija A lo mejor es más barato O Aija Porque luego el ataque triple iba a hacer lo suyo No importa Oye, tú puedo ¿Tú no llegas con el viento? ¿Por qué? Míralo A lo mejor es si les A lo mejor Vale Creo que es Si el ataque les lanza de la plataforma Creo que es un turno extra garantizado O algo así No estoy súper seguro Pero he decidido que voy a coger yo El camino La posición elevada, ¿sabes? Que no sabía que estaba tan cheta ¿Quieres otro Garu? ¿Puedo mandarte A que ataques a Joker por la espalda? ¿Sabes qué he pensado mejor que no? ¿Puedo hacer Mira el rango de Frey? Me parece normal Frey Normal tiene zona mediana ¿Pero por qué? No puedo disparar normal por no gastar y eso Garu desde otro ángulo No, vas a ir a por Joker De todas maneras Haga lo que haga, ¿eh? Eh, pues te hago un nucelar Seguramente Joker cobre Pero ¿qué le vamos a hacer? Ah, no Ah, mierda A lo mejor cobro yo No me tires Gracias Vale Necesito comprobar una cosa Ya que te has puesto aquí tú No me da turno extra Lanzarle de la plataforma Entonces no sé qué es Pues me he quedado picueto A lo mejor tengo que estar yo abajo Si No No sé por qué he ganado esos dos turnos extra A lo mejor tiene que estar el enemigo nuevo No sé Muchos requisitos me parecen No estoy seguro de por qué Vale Sabes que esto de todas formas es lo óptimo Porque te vas a quedar desvelado Y podemos ganar turnos completamente gratuitos Vale ¿Y ahora qué haría el zorro? Aquí no me das, ¿no? Vale Eso es que es importante saberlo Cuarto Va a haber refuerzos seguro Hay demasiados turnos Ah, claro El enemigo no estaba en cobertura Pero aún así se supone Que si está de abajo arriba Es como si estuviera en cobertura Pero a lo mejor no con ataques especiales No lo sé Menos mal que ha gilado Le ve de alguna forma misteriosa A por él Completamente sin querer Y por eso el rango es rey Me cago en la madre Que te quita del medio No había contado con esto Y no puedo disparar Porque obviamente se lo va a cubrir Y mi agilado no lo ve Porque seguramente no tenga Literalmente puntos para usarlo Vaya, qué lástima Pues aquí te quedas Aquí podemos estar media hora Ahí está Uh, estáis muy cerquita Unos de otros Eso puede ser divertido Un segundo El gato tiene cosas que hacer ¿Ah? Frail El problema que tiene es que tengo que estar más cerca Aún así Merece la pena intentarlo Es completamente gratis ¿Por qué? Cuando el enemigo está nuevo Si yo estoy desde abajo Debe ser el tema de la cobertura Debe ser simplemente el tema de la cobertura Que las habilidades especiales Mágicas no cuenta el alcance Con tiros normales no lo veo No al que podría hacérselo Espera un momento ¿Por qué? Eres tú invisible, macho Aunque siempre puedo subir aquí, ¿sabes? Porque al fin y al cabo está sin cobertura ¡Ojo! Mira lo que acabo de ver Pero bueno Todo el trabajo en serio es un turno gratis Hay que aprovechar siempre los turnos gratis Y ahora Para que luego digáis que la trigonometría No os iba a servir para nada El triángulo es la fórmula Es la forma definitiva Gato ¿Puedes absolutamente liarla? Vaya que sí Absolutamente liarla ¡Ataque trigonométrico! Y ya está Es el poder de la trigonometría En tres turnos ¿Qué te parece? Y por cierto Más personas Que fusionaré La forma que voy a utilizar para fusionar es Cada personaje va a tener Voy a dejar tantas personas como personajes Y ya está Porque si no Claro, no voy a poder equipar al personal Fusionaré personas Fusionaré la persona de cada uno Con otra persona Y lo que salga Último enemigo eliminado Seguidme Continuemos avanzando Este tío es un libro abierto Y tanto Bueno, se ve mejor que nos pongamos en marcha Por favor, hablar con voz Este tío parece ser el final Creo que nos hemos conseguido Ya Estoy tomando dos readings Nearby ¿Están escondiendo aquí? Oh, I swear ¿Están escondiendo? Como, ah, 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 ah No sé qué hacer Sí, podría realmente hacer sin eso Talk de una hair trigger ¿Sabes con que pesco una tontería? A lo mejor tiene más sentido Dejar el chat arriba Es que me da como un poco de cosa Cuando se corta El bocadillo De lo que están hablando A ver si me acuerdo Dejar el chat arriba Otros días Durante el combate No hay información relevante arriba ¿Verdad? Creo que no, ¿no? Ay, ya recuerdo este nivel Eh, sí Alturrón Por lo menos rescatamos A los aliados De dos en dos Si se hace esto Un poco más rápido Pero bueno, sí, vamos La pose de Ryuji No le pega nada Vaya Vale Tenemos Básicamente Esto sí que va a ser El ataque triángulo Fíjate cómo es el campo de batalla Subirnos arriba Separar al grupo Eso es todo Ann fuera Erina dentro Creo que el viento Va a ser bastante necesario Aquí Mover a la gente De la cobertura Está bastante chetillo Claro, podría ¿Sabes qué? Técnicamente puedo ir Sin el prota Pero se hace raro Luego voy sin el prota Alguna misión Es demasiado protagonista Aunque no habla nada Pero claro que aprendimos A luchar contra Panzer y Oracle La bandera Es lo que hace que Skull y Noir Se comporte Sí, sí Mira cómo es el campo de batalla Solo hay una estrategia válida Cada uno a una esquina Y a hacer triángulos La bandera está en medio Del triángulo por defecto No te preocupes Que se va a hacer solo La bandera es lo que hace Que Skull y Noir No se comparten como siempre Entonces nuestro objetivo Es la bandera Tendremos que hacer Que despierten y rápido ¿Cuántos turnos Me hacen falta? Los ladrones fantasmas De Mariet Que sigue siendo raro Que se llame Mariet Siempre poseen El estado de resistencia Y no se pueden derribar Debido a la influencia De su gobernante Pero puedes derribarlos Tras agotar sus puntos de vida Después de eso Necesitarán dos turnos Completos para reanimarse Maravilloso Las banderas de control Se pueden destruir Al reflejarle daño Emplea ataques Como triple amenaza Por si acaso No te ha quedado claro Cómo resolver este puzzle Vale Primero Cosas que explotan Es siempre divertido Me gustaría atacar A la de abajo Porque juntaría Esos dos enemigos Para que luego La siguiente explosión Le saquemos más provecho Pero Por algún motivo Si pudiera atacar Al grande A la vez Sería más divertido Empecemos Con la fiesta Lo malo es que Eso técnicamente No cuesta Como un ataque Al grande Por lo tanto Sigue Teniendo su estado De que viene a por mí Todavía no lo vamos A derribar Mi plan consistía En derribar A ese tipo Gato Tú te vas a ir A la otra punta Del mundo Tú eres el que más Corre por defecto Necesito Ampliar mis triángulos Esto no funciona Gato Vuelve ¿Cómo no llegas A esta escalera Ah Porque has empezado En esta esquina ¿Verdad? Se han cometido errores No me está saliendo La trigonometría Necesito Llegar A ese pavo Hacer un turno Iba a ser peligroso Porque voy a tener Que volver a dispararle Dos veces Al Al Tipo ese Desde aquí A través de la pared No conseguimos Tirar Viento Se han cometido errores Puedo literalmente Repetir el último turno De hecho Aquí lo pone Reintentar Bueno Puedo repetir el último turno Si quisiera O reintentar el nivel Desde el principio Por haber hecho mejor El triángulo Pero Tampoco es tan importante Acepto Dios Que mal Los sitios Para disparar Voy a tener que gastar Puntos A posta Pues te alejo Ahí al bollo Porque el centro Va a ser donde va a estar La clave Que mal Estamos haciendo Los triángulos Au Quédate ahí Buen trabajo A la pregunta ¿Pueden ellos Reventar las granadas? La respuesta Es obvia Vale Aquí es donde quería yo llegar ¿Por qué me estoy yendo lejos Con el Que no corre tanto Como el gato? Gato Un segundo Creo que estamos repartiendo Mal los roles Aquí Y luego pasa lo que pasa Vale ¿Qué haría el zorro? No podemos ver a Ryu Y tío tenéis ¿Puedes verlo así Pero no con la persona? Necesito Mover a la gente De sitio A ver No me lo puedo creer No ves Eso de ahí Pensaba que eras Un tipo normal El sombrero Hace que me confunda Haru Cámbiate el sombrero Pensaba que eras Un genérico Para poderte enviar Volando No está funcionando El plan ¿Alguien tiene algo De visibilidad A alguien que le podamos Afectar? ¿Sabes qué gato? Cambio de sitio Al final va a tener Más sentido Que tú te quedes atrás Qué raro Magaru No llegas Oh gato Mucha movilidad Pero poco alcance De los ataques Especiales Quiero tirar Magaru Esos dos tontos Para quitarles De cobertura Y luego Que se desatar Todo el evento Vamos De ataques triples Pero así no funciona No me lo puedo creer Estamos justo exactamente Y a Y a los otros dos No los puedo mover Ah un momento No llego tampoco Al de arriba Es que estoy en las peores Posiciones del mundo Así te lo digo Un segundo No se ha visto Es que el plan Es demasiado bueno Para no hacerlo Elegir grupo Un segundo ¿Puedo cambiar A Erina Y al gato De posición De alguna forma? Ah Ha funcionado Ale Empezar el combate Gato Gato Me vienes mucho mejor En la derecha Así te lo voy a decir Es solo por empezar Antes a Tirar a la gente Volando por los aires Sube gato Sube Eso no me vale Para nada Por ahora Dejar que nos Organicemos Tú vas a ir Al fondo De la situación ¿Por qué estoy Gastando puntos En hacer esto? No lo sé Esto podría ser Interesante Pero preferiría Que el gato Ganara puntos Muy vivibilidad Extra Primero Va a irse Más lejos Así que Desperdicio la bomba Pero bueno No pasa nada Porque yo que Ahí tienes tu turno Extra Ahora me voy Corre gato Tiene esta cobertura Si no hay nadie arriba Eh No me está saliendo La trigonometría Y mierda He atacado ya con la otra No veo a nadie ¿En serio? Como el triángulo Está en altura Creo que debe Funcionar distinto Ah Espera Pero ni siquiera He aprovechado Mi turno Extra ¿Puedo pegarle A la bandera Y aprovechar Esto también? Pues vamos ¿Por qué no tenemos Triángulos? ¿Dónde están Mis triángulos? No hay gente Dentro del triángulo Este tío de aquí Está dentro del triángulo Ah Mi gozo No es un pozo ¿Y si hago esto? Nada Pero he reducido Más el triángulo Aún Turnos gratis Son turnos gratis Son turnos gratis Ahora el triángulo Si sale No lo entiendo Pero solamente pillo Es que mira Como el triángulo Está en altura Realmente solo pillo Al tipo este No sé si me merece La pena Casi prefiero Que siga siendo Carnaza Para poder liarla Creo que mataría A este tipo Es más importante Tú Joker Te tienes que quedar aquí Los que se tienen que mover Son los otros dos Tengo que plantear mejor Mis turnos extra Ryuji no aprende Me encanta Vale Vale ¿Qué haría el zorro? ¿Te ofendes si te tiro Por la borda? Esto no me da un turno extra ¿Eh? Qué lástima Volveré Esa explosión Ahí cerca Es mala cosa Necesito poderse la liar A alguien Pero Creo que voy a necesitar Que spawneen Más Pezqueñines O algo A lo mejor Me estoy adelantando Yo mucho ¡Ja! Están en Muy malas posiciones Necesito más Carnaza ¿Puedo no gastar Tanto? Gracias Puedo forzar Turnos extra Si no hago nada Contigo Durante un turno Esa va a ser La clave De la victoria Yo creo ¿Sabes Que molaría Poder hacer? Quedarme encima De esas escaleras Porque va a subir La loca esta Con el lanzagarnadas Y creo que no va a ser Lo más mejor Del mundo Tío No comprendo Que no veas Al tipo De ahí arriba Lástima Que esto No sea Un turno extra Macho Es tan Garantizado Si me cubro aquí Me van a disparar Desde abajo Los dos A lo mejor Si me quedo aquí No Tú tienes que perder Este turno Y necesito que spawneen Más enemigos Si no estamos jodidos Hola Vaya Si que llegabas Oye Sin tocar Vale Electrificación Ahí está A buenas Horas Tú no te puedes Vale Ya sé lo que hace Electrificación No te puedes mover Pero puedo explotar Gente Aquí Oye Podrías volver abajo Aquí me estorbas Un poco Vale Tengo un plan No puedo disparar Por no gastar No me lo puedo creer ¿Cómo es que no veis el barril? Este Tiene una visión muy rara Gato De todas formas Me sirve Porque el resultado Es el mismo Tonto Sin cobertura Y ahora sí Que estoy en posición Triangular Ah A lo mejor Si un aliado Está paralizado No puedo hacerlo Caguin A lo mejor No con estados alterados Os tocaré las narices No estoy Haciendo ningún ataque triple Apenas le he quitado Un cuarto de vida A la bandera ¿Qué es esto? ¿Cuántos turnos Tengo siquiera? Ocho turnos Vamos por el turno Tres Vamos regular Solo No voy a encargarme Del pequeñajo El pequeñajo Lo necesito Para que me dé turnos extra Y ataques triples Dispararé la bandera Esto es muy triste Au Oye Vale ya Voy a tener que derribar A estos No subáis Espera 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 Da igual Da igual Da igual Porque un tonto Ha decidido quedarse Sin cobertura Gracias Puedo pegarle al otro Ya que estoy No importa Esto si Que es un ataque triple Además Bastante bueno Bueno pues Literalmente Podría terminar Ya Pero podemos terminar Con un ataque ligeramente Más espectacular Al máximo Espera Da sí Ataque ligeramente Más especial Para terminar Para que sea más bonito Uy De todas formas Mira que Me la han liado Para no hacer ataques triples Aún así No siento que la dificultad Por lo menos en el primer capítulo En el primer mundo Aumenta mucho más Que esto Va a ser un poco Esto todo el rato La solución del objetivo Confirmada Aina solo tiene que colocar La bandera Corre Haz tus cosas Lo más complicado Van a ser las misiones Yo creo De conseguir puntos extra Ocho turnos Cosas Me han quitado bastante vida Eso sí Pero por ir con el gato A lo loco Lo estoy jugando en normal Pero normal A lo mejor es un poco Demasiado fácil ¿Se puede cambiar la dificultad a medio? A lo mejor lo puedo subir a difícil No lo he comprobado Eh, tampoco De nuevo La complejidad No va a aumentar De repente No van a meter más mecánicas Lo único que a lo mejor Los enemigos van a tener más vida Lo cual puede complicar las cosas A lo mejor se hace un poco más interesante Pero Tampoco es que me super importe De nuevo De nuevo Como no hay muchas decisiones De estas En plan X Compos Ah, pues si hago esto Puede ocurrir esto O puede que no Y no sé qué Es No hay tensión Realmente En la siguiente Dificulta y Fuego Amigo Mira Eso es entretenido Pero A lo mejor lo puedo utilizar A mi favor Para mover a la gente Más rápido Eh Me lo pensaré Pues Vámonos Menos hablar Y más Llevarnos a nuestros amigos De aquí De todas formas Sigue siendo una lástima Que no tenga más mecánicas El juego este Para poder hacer luego Cosas más interesantes Pero De nuevo Es persona Solo he llegado Por mi cuenta Al final del primer episodio Porque no he podido jugar Tampoco mucho Aunque aún así Con tanto bla bla Y hay muchas misiones Que se repiten un poco El primer capítulo Es larguillo El primer mundo Eh A lo mejor Siendo persona Como ya digo A lo mejor En el segundo mundo Incluyen nuevas mecánicas Y en el tercero Y así Un poco Espero que no Porque va a ser un poco Repartir el contenido ¿No? Estirarlo mucho Pero ya veremos ¿Estas dos amigos ¿Estas dos amigos Sí Gracias They woke up Just a couple Minutes ago On and the others Cuando avance un poco más Yo por mi cuenta En el propio juego Ya diré En el próximo live stream Oye pues mira El juego Mete más mecánicas O por lo menos Evoluciona un poco Porque por ahora Lo que hemos estado haciendo Hasta ahora Por lo menos Durante todo el primer capítulo Primer mundo Es igual Poquito más añaden Ok ¿Por qué ¿Por qué Me siento Que quiero saber Lo que sucedió Pero también No Ahora Ryuji y Haro Pueden hacer cosas Guay Ahora vamos a hablar Muchísimo Esperaba por mi cuenta La verdad Haber llegado más lejos Que lo que he llegado Pero No he tenido tiempo Y poder decir Bueno pues mirar El primer live stream A lo mejor Parece que iba a ser Un poco todo lo mismo Pero es que en el primer mundo De verdad Es todo un poco lo mismo Excepto por las misiones Las misiones de nuevo Es un poquito más entretenido Cada miembro del equipo Tiene su propio Efecto adicional Que aplica de forma Automáticamente A los miembros del combate Bla 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 Eso está Aquí Ahora además De esta habilidad pasiva Tenemos otra habilidad pasiva Y eventualmente Esto será otra pasiva más Eso es todo Cuando se incluye Como miembro del grupo Aumenta un poco El ataque a distancia De todos los aliados Haz las combinaciones Que más te gusten Pero Ahora Ah no Cuando vas a crear Grupo en la misión Luego te ponen aquí A la derecha Después de los PC O sea Donde estarían los PC Te pondría Pues Este aliado Si lo llevas al combate Te da más puntos de vida Más ataque a distancia Más ataque cuerpo a cuerpo De hecho Ryuji creo que Da ataque cuerpo a cuerpo Me parece que Haru da ataque a distancia Me parece que el gato Da Puntos de vida Cosas así Ya lo veremos Pero son pasivitas De esas Que las puedes mejorar También Pero no voy a mejorarlas Porque creo que me han dado Misiones ¿Cierto? Perdón Es en el escondite Ajá Un explorador rebelde Luego hago las fusiones Y eso Estas misiones de nuevo Son tan restrictivas Que No equiparles Ahora mismo Da un poco igual Un explorador rebelde Ha descubierto un lugar Con información importante Sobre el ejército De Marie Necesito un acento Esa E No puedo pronunciarlo Marie Esta podría ser Vuestra oportunidad Tírale Cual de personal Luego Literalmente Ahora va a dar igual Excepto que Creo recordar Cómo es esta misión No, no, no No Vale Digo A lo mejor Necesito Nada Hay una misión Que necesito Que el grupo Tenga mucho ataque En área Pero es la siguiente Misión que me dan He vuelto con información Ejército de Marie E Se está escogiendo En una sala Dicen que Ni de documento De gran importancia Documentos importantes Como los lugares Que despliegue De despliegue Del ejército Y demás Información interna Si tuviéramos Esos documentos Tendríamos una clara Ventaja Y creo que merece La pena Yo creo que merece La pena Intentarlo Por desgracia Una de sus bases Está cerca De esta sala Por lo que Es muy peligroso Acercarse Aunque nos Aunque nos Conemos allí Puede que nos Veamos Desbordados Por los enemigos Antes de conseguir Los documentos Me pregunto Si hay alguna forma De conseguirlos Antes de que nos Alcancen Los enemigos Acabemos Los entretenemos Acabaremos Morgana ¿Por qué Tengo que hacer Yo todo el trabajo Por hablar ¿Y si hacemos Que no puedan Venir refuerzos? Podremos Podemos entretenerlos Para que Erina Aproveche Y se cuere Sin que la vean ¿Qué os parece? Ah Así que yo robaré Los documentos De esa sala Mientras vosotros Los distraéis Me gusta la idea Pongámonos ya manos A la obra De hecho Me parece que La mecánica Era eso Si Vale Ya recuerdo Como es este Esta misión Yo guío Tuca te das las órdenes Anime Me obligan a llevar A quien era Al gato Y a Ah no Al prota Y a Elegir grupo El protagonista Y a Erina Vale Pues voy a llevar Al gato De nuevo El viento Ahora mismo Es bastante importante Tírale Es literalmente Que Marie O sea Que Erina Que es la que menos Corre Llegue hasta el final La sala está justo adelante Entremos cuanto antes Joker Te seguimos Vamos allá Pero la coña Es esta Y aquí Seguramente La tenga que reintentar Es un turno Hay que llegar En un turno Es Prepara Para que pueda Hacer golpes De turnos extra La otra Vale El primero Es gratis Ahora Creo que necesito El turno extra Con el propio Gato Porras Garu Me vale Para por lo menos Dejarla descubierto Para ella El siguiente turno Ahora Espérate un momento Tú eres un turno extra ya Necesito Otro más Necesito moverte A ti Y a lo mejor Sí Va a ser la coña Pero necesito Vale No Espera Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Apuntar Mierda No puedo hacerlo Desde abajo Cambio de planes Vale Aquí consigo Una por ellos No puedo moverle De sitios Que está en medio Da igual Eh ¿Por qué no Deja de movilidad? No sé Cómo funciona Esto todavía Perdón No me acuerdo Cómo había que hacer Para el tonto Ese que está ahí Abajo Me va a fastidiar Esto te tira abajo Vale Arreglado Pero El tipo Que está Encerrado Ahí No sé Si ¿Qué puedo hacer Con ello? Esto Estás en medio Me vas a fastidiar Seguro Puedo solucionarlo El ataque cuerpo a cuerpo También me da por ellos Ahora Creo que tenía Que hacer algo Para sacarte a ti De la cobertura No es así No es así Necesitaba hacer algo Con este Puedo fracasar El combate Simplemente Para que se vea Pero simplemente A falla Vuelvo a intentarlo Va a ser una pérdida De tiempo Pero bueno Oh no Se nos ha acabado El tiempo Ah no Espérate Hay una pantalla De has perdido Me acabo de acordar Hemos perdido Porque no sabe correr La tía esta Oh Reintentar Eso es todo No tiene más Pero de nuevo Las misiones Ya son cosas Muy específicas Hay que hacerlo De una forma Y de una forma Hay que hacerlo Estamos en el mismo Equipo de antes Vale La venza Siendo dramática A ver El principio De todas formas Creo que no hay duda Posible Curioso Podría dispararle a este Pero bueno Lo mismo da Ahora El problema Es que tengo que dispararte Desde abajo Si una persona Ya está caída No cuenta como un turno Extra Lanzar a este tipo Aquí abajo No me va a valer De nada Pero puedo hacerlo No se me ocurre Que más hacer con él Creo que solamente Está ahí Para hacer este Garu El gato Yo creo que No hay otra forma De hacer su ruta Ahora Espera El de arriba Está para darme Un turno extra A mí Con Hawker Y luego Puedo sacarte De aquí De alguna forma Puedo dejarte Al descubierto Para lanzar Una parte sana De esas O como se llamen Vale A lo mejor Era eso Lo que fallaba Porque ahora Bajo para abajo Tengo un turno Extra por aquí Tengo Un turno extra Por aquí Eso era lo que falla Yo creo Ya Porras Dime que compré Tu arma de rango Porque No llego No tengo suficiente Rango Para darle Al tipo de alante Es mi turno Último Ahí Al de fondo No llega Fijaos en el círculo Y me falta Un poquito Necesito lanzarle Hacia alante Pero el gato No llega tan lejos Porque He atacado Cuerpo a cuerpo Necesito Un punto de movilidad Más para el gato Y eso es No atacando Cuerpo a cuerpo Al enemigo de arriba Al final El gato Era el fallo No me lo puedo creer Lo tengo Lo tengo Lo tengo controlado Y que coste Que esta misión La he superado yo Pero ya no me acuerdo Como la superé Uno por aquí Gato Mira el rango Que tengo aquí Este tío No tiene por qué Estar abajo Da igual Que esté abajo O no esté abajo Necesito Tirarle como sea El barrido Era para allá No para acá Y ahora tengo Todo el rango Que quiera Para lanzarlo A una posición Más óptima Ahí estás Muy bien Bueno Hawker Creo que esto Es literalmente La única forma De hacer esto Y el otro Básicamente también Y sí Podría haber conseguido Más movimiento Al bajar las escaleras Con Irina También te iba a decir No me he puesto Tampoco en las mejores Posiciones siempre Ahora todo En línea recta Si sigo en línea recta Y no me desvío Esta posición Es la óptima ¿Sabes qué? Tu rango de andar Tampoco es que sea Tan en línea recta Espero llegar Vale No sé si llego Hija de ¿Por qué corres Tan poco? ¿Cómo puedo hacer Un turno más ¿Cómo superé yo esto? No me acuerdo No recuerdo en qué estoy fallando Espero No, sí Ahora mismo no es problema Del rango del arma A lo mejor puedo acercarme Más a las escaleras Si me pongo aquí Ya, pero ese tipo No tiene que interrumpirme El paso ¿Qué ocurre si hago esto? Un segundo No me estaría lanzando El enemigo hacia mí mismo No, el enemigo debería caer Atrás mío Porque antes cayó Para adelante Estoy ligeramente más adelante Que antes No, pero estoy un paso Más adelante Necesito dos pasos Si hubiera alguna forma De que ella también Pudiera aprovecharse De este enemigo A lo mejor con una parte sana Puede hacerlo Porque entonces No me importa Que el otro enemigo Acabe más lejos Estábamos aquí, ¿no? Creo que ya deberíamos llegar Aún así Puedo aprovechar esta parte sana Entonces Entonces no había que tirar A este enemigo Era una engañifa Aunque creo que llego De todas formas Ahora llego Ni siquiera me ha hecho falta El último enemigo Pues entonces He optimizado mal El movimiento con ella Antes Puedo hacer este garu Pero ni me hace falta Llego y ya está No sé Cómo he movido antes No he optimizado La distancia Necesitas correr más Necesitas más movimiento De verdad Erina, por Dios No sé manejarte Hay que andar En diagonal Como en el Doom Para correr Ligeramente más Porque el rango Realmente No son no sé cuántas casillas Porque si no El rango de movimiento No sería Yo creo que es circular Ahí está nuestro destino Puff Lo hemos conseguido Por eso Eso es porque las órdenes Yo creo que son De lo más fácil de seguir Entonces a lo mejor El movimiento Diagonal Es más eficaz Genial Lo estás poniendo ya Entre comillas Esto no va a ser nada Bueno Esta sala es un desastre ¿Cómo vamos a encontrar algo aquí? Un momento ¿Qué es eso del suelo? En la portada pone Confidencial De vital importancia Ahí están decididos Esconderlo Van a tener que echar a alguien Bueno Supongo que mejor para nosotros ¿Qué pone? Eh Nada de ponerla de los nervios Guía definitiva Para calmar a la señora Marie ¿Qué? Eh sí Es una misión secundaria No esperabais Que iba a haber algo De verdad importante Está prohibido Hacer trucos de magia Para entretenerla Montará en cólera Si no sabe cómo funciona algo Mierda Pues vamos disfrazaos De mago ¿A quién no le gusta la magia? ¿En serio pone eso? Dejarme echar un ojo Veamos Dobla un poco la espalda Cuando seas la silla De la señora Marie Es importante Una postura cómoda Qué pena Me da un poco de envidia Eh ¿A quién pretende engañar? Vaya Cuanta sinceridad Tranqui Que no te juzgo Pero un poco sí La verdad es que jamás Habría pensado Que alguien podría disfrutar Con la crueldad de Marie Joker No me digas Que todas esas veces Que he dormido Sobre tu barriga gato No va esto contigo ¿Puede? ¿Eh? ¿Por qué te has ido A otra punta, mona? Eh, por nada En fin Pero no es lo mismo Esta información No sirve para nada Bueno, técnicamente Es un documento De lo más importante Para el ejército de Marie Así que De todas formas Si me dan opción De decir lo de que Envidia Quiere decir que el protagonista Canónicamente lo ha pensado O sea que Yo solo digo Lo que piensas Protagonista Bueno, al menos Ahora sabemos Que no Que se nos da bien Trabajar en equipo Es verdad Llegar a cago Esta estrategia Tiene su mérito Eh Se Así se habla Que no pare la fiesta Tú dame puntos Eso es a lo que hemos venido Realmente Ah, y a hablar Por supuesto Cuando veamos todos los diálogos Porque hablar también me da puntos De experiencia De esos de PC Ya Asignaré habilidades Etcétera No irías culo Hacen cositas Pero seguramente No será con voz Así que toca leer otra vez Guay Eh Antes oí unos trozos sueltos De lo que está pasando Pero macho Es como si tuviera Una bruma en la cabeza O algo así Eso es porque Eres tonto Ya hemos hablado De cuál es tu personaje En todo esto ¿Qué sentíais Mientras Marie Ah no Que no te acuerdas De lo que ocurrió Vale, perdona ¿Qué sentíais Mientras Marie Os tenía bajo su control? Parecía que aún Estabais algo conscientes Yo aún tengo Recuerdos borrosos Es como cuando Te cuesta distinguir Si estás soñando O despierto Técnicamente Este mundo Es así Es como si no fuera Realmente yo La voz de esa tiparraca Me machacaba la cabeza Y no podía deshacerme de ella Qué miedo No puedo ni imaginármelo No volver a repetirse Qué envidia Digo Eh No volver a repetirse Más os vale No pienso rescataros Otra vez Que lo sepáis Por lo menos Si hubierais tenido Una forma chula Como en el primer vídeo Ahí con la máscara Así ensangrentada Eso es La otra vez nos pilló Porque no la vimos venir ¿Cómo no la visteis venir? ¿Por qué no os escondéis Inmediatamente Haciendo cosas de ladrones? Ahora que sabemos De lo que es capaz de hacer No hay nada que temer Y cierto Incluso Sabemos cómo deshacerlo Aunque eso no implica Que podamos rascarnos La barriga El último combate Me ha recordado Lo agradecido Que estoy por teneros De nuestra parte Haro tiene una fuerza Descomunal Y Ryuji está tan mazado Que es ridículo ¿Qué habrá dicho Normalmente ahí? No lo sé Pero vale Gato Eh ¿A quién llamas ridículo? Cuidadito Al Capitán Kid Dará Espetos De gato frito Contigo Ya no soy un gato Ya hablo Si te atreves Hay mucha química Entre vosotros Y vuestras personas Son increíbles Aún me sorprende Verlas Todos tenéis poderes únicos Sois fascinantes Ya aún no has visto En la mitad De lo que es capaz De hacer el Capitán Kid No te he usado Todavía en combate Además Tengo mucho guante Así que hacer de suñoro Me viene como anillo Al dedo Por lo menos Sabe cuál es su función Yo quizá no sea tan ágil Como Ryuji Pero los poderes De mi Lady Me permiten defenderme Ah y las armas de fuego Se me dan bien Me encanta la sensación De acertar un disparo No pues estoy deseando Luchar a vuestro lado La suerte me sonríe Por tener unos luchadores Tan fuertes como vosotros Ayudando al ejército rebelde Bueno Pasemos a pensar En nuestra próxima estrategia Voy a enviar Unos cuentos a exploradores A ver si vuelven Con información útil Eh ¿Por qué no? Tú dan puntos Si eso es lo que hemos venido Iba a decir Me pregunto Cómo será Hacer el juego este Sin ver las conversaciones Ni hacer las misiones extra Ir con pocos puntos La verdad es que El juego no es Por ahora Extremadamente difícil Como ya digo ¿Pero a qué hemos venido aquí? ¿A jugar o a leer? Pues vamos La seguridad del Leblanc ¿Creéis que Podremos ver el Leblanc De este mundo Como una habitación segura? Eso creo Aún no tenemos Claro cómo funciona Pero ya sabemos Que aquí los enemigos No aparecen Entonces sabemos Exactamente cómo funciona Es literalmente Una habitación segura ¿Qué es una habitación segura? El propio nombre En el mundo cognitivo Hay ciertos lugares Donde la distorsión Es mínima Lo cual hace que sean Los más seguros El mundo cognitivo Es ese metaverso Del que hablabais antes Ya, de nuevo No es el mismo metaverso O sea Aquí Los avatares Se mueven Cuando tú Le das Y eso Y ya digo No hay monos Si no ves monos Por ahí Entonces no es un metaverso De verdad Por lo que dijiste Se trata de un mundo Creado a partir de la mente humana De su cognición Lo ha abordado Menos mal que las pillas Al vuelo Porque seguramente Esté en el ajo Para ser sincero Con Seros Sin ser Sinceros Comprendo la teoría Pero me resulta muy complicado Acertarlo como realidad Lo mismo digo Cuando me enteré Me quedé sin palabras ¿Verdad? Yo creo que lo has aceptado Bastante rápido Erina Porque puede o puede Que no seas Parte de la cognición Del mundo este Véase Seguramente el tío Ese que tienes a tu lado O viceversa No, viceversa No porque sabemos Que el tipo este Ha desaparecido del mundo real Puede o puede Que no seas de mentira Erina Pero si lo deseas Muy fuerte A lo mejor Te vuelves de verdad Sea como fuere Jeje Bueno Intento que no me abrumen Los detalles Siempre he sido así Define siempre ¿Cuál es tu primer recuerdo? Jura Podría hacer lo mismo Siempre que me viniera bien Pero Ya que ahora estamos Dentro de ese metaverso No me queda otra Que aceptar Vuestros argumentos Como hechos Como poco He sido testigo Del cambio mágico De vuestros atuendos Un abrir y cerrar de ojos Si has sorprendido Te da envidia Bueno, mentir Si te dijera Que no me interesa la idea Pero ese asunto Requiere mucha preparación Lo de cambiarse inmediatamente ¿Preparación? ¿A qué te refieres? Estamos hablando de una transformación Ya sabes a lo que me refiero Las muletillas, por ejemplo Son imprescindibles Veamos ¿Qué os parece esto? Transformación extrema De Kazukabe Actívate ¿Tu apellido es Kazukabe? ¡Qué poco gancho! Además es muy largo Supongo que nuestro mayor problema Ahora mismo es averiguar Por qué hemos acabado En este mundo También resulta rarísimo Que el escondite de este sitio Sea el Leblanc ¿Por qué será? ¿Por qué protagonistas? Yo qué sé Ni idea Pero hay algo que tengo claro ¡Ja! Que el escondite sea el Leblanc A lo mejor sí que estamos involucrados De alguna forma En esta movida Ni idea Pero hay algo que tengo claro ¿El qué? Se está tan a gustito aquí Que empiezo a olvidarme Que estamos atrapados En el metaverso Pues no Si te ocurre olvidar Algo tan importante Como eso Gracias Esta conversación De que ha ido No lo sé Eh Vale Espera un momento ¿Me han dado ya A los aliados O no me han dado ya A los aliados Para equiparlos? Sí Vale Perdón A pesar de eso Como la misión no es pelear Antes del combate Equiparé Y compraré Y esas cosas Veamos algo de historia Por favor Que tenga voz No aguanto más hablando No aguanto más Un vario gigante O.o.o.o.o.o.o.o.o.o Como una cebolla Cacía . ¿Ay? Maurea Just keeps pissing me off More and more With her BS Hey What do you think May have happened To make her want To hold her wedding Now If all she wants Is a ceremony She'd have no trouble Getting one arranged Whenever she plays According to past reports Maurea struggled To find someone She deemed worthy Enough to marry I have no idea What's taken her so long But it sounds like She may have finally Found someone To put through Tenía la boda, pero no tenía marío. Muy bien. Hoy en día todo, vale. No lo sé seguro, pero estoy... O sea, me jugaría lo que sea, que seguro que ya hay alguien que se ha casado consigo mismo o algo así. Yusuke. ¿Quién? ¿Yo? Ah. Yusuke es divertido, pero creo que yo es más divertido. No tiene por qué. Tío, Yusuke no es tan malo. No puedo hablar de Maríe, pero algo me dice que ella no está realmente tomando los deseos de tus amigos en cuenta. Maríe y su ceremonia pueden ir a la pared. Tenemos que rescatar a Yusuke antes de que sea demasiado tarde. Sí. En realidad, esto podría ser solo la oportunidad que necesitamos. Si sabemos que Maríe y tus compañeros restantes van a estar en la plaza... Mierda, le vio hacer la gru, ya no podía... No podía hacer nada. No parece muy interesada en poner trampas. Ella está con sus cosas de la boda, de vez en cuando viene por ahí con el coche, la lía un poco, pero... No es que sea estratégicamente, ¿sabes? Es un prodigio. Eso es probablemente verdad. Incluso si debemos ir, debemos prioritarizar a nuestros compañeros. Imagina, marchando justo hacia el comandante del enemigo. No nos dijimos que nos planeamos hacer algo así. Solo sabemos que podría haber un encuentro esperando para nosotros. Yo también entiendo eso, pero hay una diferencia entre la humedad y la humedad. En mirando a ustedes, me siento una sensación muy fácil de hacer esto. Está bien, y creo que hiciste un buen punto ahí, si soy honesto. Pero aún así, hay algunas cosas en este mundo que solo tienes que estar en cuenta. Esa es la forma que yo... Esa es la forma que todos nos aprendimos a seguir. Prometidos a ellos, ¿crees que estamos locos? Va, ¿por qué no? Es un anime, no hay que ser racional. ¿Eh? Guay. Vale. ¿Es lo siguiente la misión ya? Sí. No voy a hacer el siguiente combate. Voy a... Vamos a preparar el equipo, pero hoy, aunque sea, cortaré... Realmente no es más pronto que otras veces. Simplemente es que... Empeza más tarde también. Eh... Pero... Sé que no voy a aguantar más. Así que vamos a... Equipar al personal y esas cosas. No más bla bla bla, porque seguramente me van a hablar a mí. Bien. Lo primero es lo primero. Comprar armas para los nuevos. Ryuji. Alcance. De nuevo, el alcance para poder hacer los combos me parece muy importante. Aparte, apenas tienes diferencia de ataque, pero... Tú tienes área de objetivo, lo cual es bueno. Gracias por tu compra. Más alcance, más mejor siempre. Haru, lo mismo. Guau. Tú quitas bastante más, es lo que tiene por ser un lanzagarnadas. Pero bueno. All right. Aquí vamos. Más alcance, más mejor siempre. Y ahora soy pobre. Muy bien. Creo que... Gato. Nunca te equipe a ti un arma nueva, ¿no? Y qué lástima. No tengo dinero. Te aguantas. De estos fans el gato corre bastante, no le hace tanta falta. Pero la gente que tiene área de ataque, sobre todo, vaya que sí. Y ahora es cuando vamos a decir fusionar personas. Primero. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale. No. Cinco personas. Cinco personas se pueden equipar personas. Hay que conservar cinco personas. Eso es todo. Siempre me equivoco de menús. Habitación terripero. Con dejar cinco personas, una para cada uno, estamos servios. Vamos a hacer fusiones turbias al azar. Hacer fusiones. Gracias. Protagonista. Tenemos hasta nivel 15 para hacer. Kusimitama siempre es entretenido. Mokoi, Arcángel. Vamos a rellenar compendio. Uh, Arcángel. El daño infligido al tener más de 50... Aumenta el daño si tienes más de la mitad de la vida. Eso es bueno. Media da un poco igual, Arcángel. Aunque tiene más nivel, más estadísticas, seguramente da igual. Y te vas a poner... Seguramente casi siempre si hay estados alterados los voy a coger. Reduce el daño recibido cuando hay un aliado... Excepto este. Cuando hay un aliado en una casilla adyacente casi no ocurre. Ponte EPSI. Aunque no necesariamente te voy a equipar esta persona al prota. Una cosa que puede ocurrir y aún no hemos visto. No va a ocurrir porque me deja saltar la animación. Cuando no me deje saltar la animación es que es un fallo. Pueden ocurrir fallos. Vamos a dejar la animación que hace tiempo que no la vemos. Pero puede haber accidentes, sí. Y no puedo esperar. Empecemos a fusionar. Si esto va a ser aquí al azar. Va a ser rellenar con pendio y ya está. No sé si te dan algo por rellenar mucho con pendio. Pero supongo que sí. Aumenta el daño infligido a la gente que tiene estados alterados. Vale, esto es menos común. Pero la tía de fuego sí que va a hacer bastante estado alterado. ¿Es el único estado alterado que se mantiene? No, mentira. Hay varios estados alterados que se mantienen. Esto es zona reducida. Creo que prefiero Kouha todavía en esta ocasión. No va a fallar, creo. Aunque ya he visto esta animación yo por mi cuenta en otra partida guardada. Entonces no sé si de verdad... No sé si va a fallar algo o no. Creo que vamos a ver ahorita las animaciones por si acaso. No quiero saltármela. Esta es la animación buena, nada. Sé cuando falla. Incubo. ¿Quieres un...? No. Esta la tenemos ya, quieto, parado. Saki Mitama. O Barion es más nivel, ¿no? A lo que... Burro grande, ande o no, ande. Aumenta el daño infligido a los objetivos a cubierto. Eso es interesante. Hostia, ¿eso sabes quién le vendría bien? A la tonta que no puede equiparse personas. Lástima. Puntos de vida al matar enemigos. Gracias. Por favor, esperen un momento. En la Persona 5 Royal los fallos no se podían saltar nunca. En este juego no lo sé. Mientras me dé la opción no lo voy a hacer por si acaso. Quiero ver la animación de que salga mal. Vale. Ha salido bien. Si llega hasta ese punto es que no ha fallado. No quiero saltármelo por si acaso. Sucubo. Saki Mitama. Pues sí, ¿por qué no? Tengo que darme cuenta de no quedarme con menos de 5 personas. Al derrotar, recuperar magia. Definitivamente. Me deja saltar. Seguramente haya salido. Es raro. Es relativamente raro que falle. Pero... Es pronto en la historia. Supongo que querrán que veas la animación de fallo por lo menos una vez. Relativamente pronto. Pensaba que estaba programado para que fallara la X vez. ¿Mokoi? Pues mokoi. Estados alterados magnífico. Pues algo que haga estados alterados. Toma. Me deja saltar. Me pregunto si luego hará fusiones de más personas de dos a la vez. Me ha fallado. Quiero que falle, jo. Saki Mitama. Uuuu. Jiji, jo, jo, motherfuckers. Eh... Inflinge daño hielo. ¿Qué quieres saber? Eh, zona reducida al buff normal. Chetísimo y maravilloso. Y espíritu energético. Y espíritu energético. Obviamente, ¿no? Que los... Que cuando derrotemos al enemigo encima se me recuperan los pees. Pues tírale. No falles ahora. Seguramente no haya fallado porque me deja saltarlo. Ahora es cuando no tienes que fallar. Vale. No ha fallado. Ahora ya tenemos jikijojo. Me parece estupendo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Puedo hacer una fusión más. Tú eres muy feo. A ti... Uuuu. Agui. Nah, quemadora no es súper útil aquí. No, voy a fusionar a Black Frost. O sea, Jack Frost. Uuuu, necomata. Y pondatara... Gran Pixie también está bastante bien. Eh... Uuuu. Aumentar el daño de la gente que no está cubierto. Tenemos un ganador. A lo mejor me tendría que haber dejado más personas porque sé que luego se van a unir los otros dos tontos al equipo, pero claro. De todas formas, en los siguientes jugates me van a dar nuevas personas. Aumenta el daño al tener más de la mitad de la vida y cuando la gente no está cubierto esta persona va a estar chetilla. Va a quitar bastante. Anda, mira, tiene 24. No me había fijado que teníamos estadística de daño cuerpo a cuerpo y daño a distancia. Pensaba que tenían estadística de daño general. Si solamente pudiera pegar a la gente bien cuerpo a cuerpo y que no estuvieran cubiertos... Difícil que ocurra, pero ea, ¿qué le vamos a hacer? Si fallas, la verdad es que me hubiera dado igual que con que consigas las habilidades. Me vale. No vamos a ver el fallo. Quiero ver el fallo. Falla. Falla no falla. ¿Por qué tanto odio? A mí me falló a la tercera vez. Yo creo que hice una fusión fuera de cámara. Y digo, ah, seguramente está programado para que tengas un fallo prontito. Para que veas y sepas que es una posibilidad. Pero no. Creeros que es una posibilidad. Eso es todo. Tenemos personas de nivel relativamente bueno y sobre todo, jiji gojo, con eso me vale. Ojalá hubiera habido algún fallo. Por cierto, no tendremos ninguna misión nueva porque me las dan de improviso y nunca me entero si me las han dado o no. Vale. Pues... Técnicamente ya estamos listos. Solo falta equiparse a las personas. A ver. Siempre ha habido clases. Gato. Tú normalmente vas a hacer que la gente se quede fuera de cobertura. Esta persona no es para ti. Sale en la herida que hacía, perdón. Ay, Dios. A ti no te hemos fusionado con nadie. Estás con una sola habilidad. Ni a tú tampoco. Eh, lástima. Daño alterado. ¿Quién hace daño alterado? Tú haces daño alterado. O sea, el protagonista, Ann, hace daño alterado y Ryuji hace daño alterado. Pero el caso es ponérselo a alguien para que otra persona haga el daño alterado y luego lo hagan ellos, ¿no? Mokoi te puede venir bien. O a Ann. Se lo voy a poner a Ann, venga. Ryuji. Daño cubierto, no veo por qué no. No sé por qué se supone que esta persona es de sueño. Si no tiene ningún ataque realmente. No entiendo cómo va eso. Haru. Golpe de gracia que hacía. A los objetivos derribados. Cuerpo a cuerpo no te pega. Tu daño... Objetivo... No. Haru. Objetivos derribados. Tu daño cuerpo a cuerpo. No. Tu daño cuerpo a cuerpo. Tu vista felina. Lo estoy haciendo al revés del mundo. Así. No. Así. Mira, así va a dar igual. Tampoco hay tanta diferencia de estadísticas. Tampoco hay tanta diferencia de habilidades. Luego se me va a olvidar lo que hacen las habilidades. Qué maza. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Vamos a dejarlo aquí. Por hoy hemos avanzado ligeramente al máximo. Tampoco hemos hecho muchísimo, pero bueno que hay. A ver si mañana... Mañana. La semana que viene. Mañana quiero avanzar bastante en Paper Mario. Y la semana que viene sí puede ser terminarlo. Creo que me queda para dos live streams. Pero no estoy súper seguro. Tampoco está... Lo que suelo decir suele ser mentira. Y a ver si entonces podemos hacer un par de live streams al día de esto. Porque se va a alargar. Porque hay bastante bla bla. Vamos, es lo que tiene. Pero bueno, a ver si el próximo día también en el juego este liberamos a los dos que faltan. No creo que llegue a terminar el primer mundo porque parece que va a terminar el capítulo y luego lo alargan un poco más. O sea que creo que tenemos dos live streams todavía de este mundo. Y para entonces a ver si me he pasado el juego ya completo y puedo decir, oye... Pues mirad... Merece más la pena o no. De todas formas, el juego este creo que tiene muy poca rejugabilidad, sea como fuere. Salvo que metan mecánicas muy locas luego y le den mucha variedad a la jugabilidad, creo que no. Este juego está en Game Pass. Jugarlo en Game Pass. Lo tengo bastante claro. Lo único, no sé si van saliendo mods... No he mirado, tengo que mirar si van saliendo mods del juego este. Porque siempre eso le puede añadir vida al juego. Pero creo que... Como juego de Game Pass está bien. Como mucho más no lo sé. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Pero es una primera impresión de solamente haber jugado el primer mundo. Si luego cambian mucho las cosas lo diré. A ver si para la semana que viene lo puedo decir ya con un poco más de autoridad. Pero bueno, es que no he tenido mucho tiempo. Se acabó. Nos vemos la semana que viene con más personas 5 anime poyesco de táctico. Y mañana... Mañana Paper Mario. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias.